Una mujer resultó herida hacia la una de la tarde de este sábado en el barrio primero de mayo cuando sujetos armados por hurtarle su celular le dispararon con un arma traumática cuando se encontraba sentada a las afueras de su casa. Vecinas del sector aseguran que hechos como estos se han vuelto repetitivos por la inseguridad que se vive en esta comunidad. Aquí en Caratico están robando, hace ocho días también robaron una niña y el celular, ahora la señora está de visita a casa de la suegra y mire, por robar el celular también le dispararon. ¿Usted robó el celular? Sí, iban a robarlo porque estaban ahí compartiendo en familias ahí y llegaron los muchachos y le hicieron quitar el celular, lo que pasa es que el esposo no dejó que le quitaran el celular. ¿Cuántos disparos se hizo? Dos. La mujer herida fue trasladada hasta un centro asistencial de la ciudad por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Hasta el lugar hicieron presencia unidades de la Policía Nacional para iniciar con las labores de investigación de este hecho.